La directora nacional de Mundo Afro, Claudia de los Santos, visitó a Artigas para participar de una reunión con referentes de Naciones Unidas. De los Santos explicó sobre la importancia de este tipo de actividades para afrodescendientes y consideró encuentros realizados en Montevideo con representantes de países africanos. En realidad nosotros, con el planteamiento de siempre, el desarrollo de los afrodescendientes, la equidad racial, así que por ahí viene con nuestros objetivos de siempre. ¿Cómo se viene trabajando a nivel nacional en lo que tiene que ver al mundo afro? Bien, nosotros últimamente hemos cerrado la semana pasada, en Montevideo nos estuvo acompañando una delegación africana porque somos integrantes del CUA, del Centro Uruguay África, con el cual ha sido impulsado por la Unidad Único Racial de Cancillería y se ha traído a seis representantes de centros vinculantes de África, Níger, Nigeria, Mozambique, Benin y el Congo, los cuales se han instalado centros de promoción, porque ustedes saben que solo hay dos embajadas, próximamente va a abrir otra, Uruguay, y con el objetivo de relacionarnos, tanto sea comercialmente, socialmente y deportivamente. Esta delegación estuvo conformada por seis personas de los países que les decía de África, pero también nos estuvo acompañando el Rey de Illeros, de Nigeria, que fue el último en irse el lunes pasado. Para nosotros ha dejado muy buenos productos, como colectivo afrodescendiente, pero como país también, porque se ha iniciado una relación, como les decía, comercial, social y deportiva. Nosotros como organizaciones Mundo Afro, dentro de este Centro Uruguay África, pudimos armar una agenda donde se visitaron diferentes fábricas, donde se pudo llevar a cuatro departamentos, bueno, Montevideo, donde fueron recibidos por sus intendentes e intendentas, Montevideo, Maldonado, La Valleja y Canelones, donde también se firmó entre las intendencias y estos países que estuvieron un acuerdo, una hermandad entre los dos países, entre las dos ciudades. ¿Cómo está el seguimiento de las leyes, nuevas leyes que favorecen a la colectividad? Bien, bueno, es muy reciente la ley de acciones afirmativas, estamos dándole seguimiento, si bien hace dos meses que se presentó la implementación. Bueno, esperemos que de a poco, como todas las leyes en nuestro país, van a ir dando sus frutos. Pero sí, como sociedad civil, le estamos dando un gran seguimiento.